Con el fin de garantizar la seguridad del personal de Diconsa y evitar que carguen efectivo de la cobranza de las 643 tiendas con que cuenta en el Estado, se firmó un convenio con Telecomunicaciones de México a fin de que a través de sus servicios financieros se deposite el dinero, informó el gerente general de Diconsa Jalisco, José Alberto Pérez Franco. Que va a permitir que Diconsa pueda aprovechar los servicios financieros que hoy ofrece Telecom para poder depositar los recursos que nosotros día a día trasladamos desde las tiendas hasta el almacén. Hoy ya eso va a cambiar. Necesitamos generar una sinergia que permita garantizar la seguridad del recurso que manejamos a través de instancias como Telecom que tiene una presencia prácticamente espejo similar a la que tiene Diconsa en cualquier lugar de todo el Estado mexicano. Señaló que el objetivo es que los 150 millones de pesos que se obtienen de las tiendas Diconsa anualmente lleguen a su destino a través de las sucursales de Telecom. Todos los depósitos, si es una instrucción, estamos esperando que alrededor de más de 150 millones de pesos de cobranza puedan llegar directamente a través de los servicios financieros a las cuentas de Diconsa sin tocar el almacén. ¿Qué va a pasar con esto? Ustedes van a tener la oportunidad de tener mucho mayor seguridad en sus traslados. Dijo que este convenio fortalece la operación de Diconsa, ya que Telecom, a través de sus servicios financieros, ofrece rendimiento de los procesos de calidad y tecnología de punta a precios razonables. María de Jesús Quesada, C7 Noticias.